En otro orden, la agente de la Dirección Nacional de Control de Drogas de la mano de otras instituciones castrenses realizaron 70 operativos y allanamientos en el municipio de San Francisco de Macorís, provincia Duarte, donde arrestaron a 23 personas y confiscaron 10,572 gramos de distintas drogas. Las autoridades ocuparon 7,047 gramos de cocaína y 2,693 de marihuana, 832 gramos de cocaína, un arma de fuego con su cargador, un arma de fabricación casera, varias cápsulas, tres celulares y 7,840 pesos en efectivo, entre otras evidencias. Los operativos se concentraron en los barrios de San Martín de Porres, La Castellana, Los Rieles, Ribera del Jaya, Agua Rubia, La Colchonera, Los Ingenieros, Las Colinas, San Pedro, Hermanas Miraval, San Vicente de Paúl, entre otros.